rumbo a la rápida y la mesa, ya lo rebasaron nuevamente, ya lo rebasaron nuevamente ya lo rebasaron otra vez lo mismo, los federales tratando de contener lo que pueden pero es imposible por número, algunos ya se han parado algunos ya ni siquiera hacen lo posible por parar a los migrantes y quiero decirles algo, ya estamos entrando a los carriles vehiculares de la garita de San Isidro, ya hemos rodeado la aduana mexicana ya estamos entrando al punto sensible que no se quería tocar